una 600 la otra 350 dice chinche serían 950 las dos sumando los dos precios de chinche 900 por las dos antes de seguir quiero avisarte de que he creado un taller de consolas si modificamos todo tipo de máquinas y las llevamos a un nuevo nivel la gameboy color con pantalla amoled la nintendo nes rgb la super nintendo one chip la saturn colector de tarjetas sd todo lo que se te ocurra incluso estamos preparando proyectos nuevos que sacaremos en vídeo para el canal recogemos la consola en tu casa la modificamos le hacemos el mantenimiento y te la devolvemos como nueva en nuestro empaque exclusivo visítanos en gmots.com te dejo el enlace en la descripción de este vídeo así que entérate rubio estoy en medio de una negociación ayer me habló un compañero que jugó conmigo el day z que se llama chinchi y me dijo lo siguiente lo vamos a ver vale lo vamos a preparados buenas virtua a buenos pero buenas virtua hace mil que no hablamos bueno se ve aquí una cosa para tapar los contratos y eso lo hice lo puse aquí el whatsapp es un poco un rollo ya no sé si te acordarás de mí o de nuestras aventuras en day z claro que me acuerdo me acuerdo de charly de coldo de todos los que jugábamos y tal vale del lamentable también que te iba a decir me estoy sacando algunas cosas retro de encima estoy sacando algunas cosas retro de encima y no sé si algo te puede interesar ya sea para sortear en el canal o para allí más si prefieres que te contacte por otro lado dime tú por dónde tampoco quiero molestar básicamente son un par de neo geo que tengo extras y si te puede interesar dime y te mando fotos y tal saludos tío cuídate bueno yo le he dicho buenas chinchi tío claro que me acuerdo menuda risas pasa fotos de lo que tienes yo a muy guay me parece todo de maravilla grandes recuerdos pero lo que tienes que hay que comedia a mí ya me hablas de neo geo y pierdo los papeles directamente pierdo los papeles no tengo educación ni tengo nada directamente pierdo los papelorios por la neo geo chin chin sé claro me dice vale tío perfecto mañana te miro de pasar todo esto fue ayer y yo ya estaba desesperado o que le puse la verdad es que mucho de estos tiempos tío mejor de muchos de esos tiempos alguna foto debo tener jaja lo curioso es que le dice así que tío hace años que no le doy etc etc si hija bueno tío cuando quieras me pasas eso vale saca la mandanga la merca y hoy desesperado desesperado a ver aliens quieres que cuente lo que te ha pasado o no lo cuento está aquí alguien sin negarás le ha pasado una cosa muy extraña pero si quiere la cuento no la cuento sin decir nombres ni nada no no sin autorización de aliens no la cuento gracias a bus 9 graciñas por esos 15 meses o 17 meses de antiguo tío un abrazo le pasó una cosa muy extraña puedes contar perfectamente a las 9 1 me meto en detalle en directo vale pues lo voy a contar después de esto prepárense prepárense está el vídeo aliens está el vídeo online está el vídeo online lo has vuelto a poner online en el vídeo lo has vuelto a poner online bueno lo has vuelto a poner online la pregunta o no está online ojo que se viene graciñas agus 9 17 meses te quiero un besito crack y la sabir napla también se le quiere buenas tardes vaquero ahora está terminando el día de mesacos a ver qué nos dice a veces de ganas a ver qué nos dice si tiene el vídeo online que si tiene el vídeo online he cuidado carlitos gtc mira si estás viendo esto en youtube mírate el vídeo de alguien sendeladas para entender todo lo que hay detrás vale carlitos gt a 12 mesacos con nosotros se ha hecho que ha pasado que ha pasado que ha pasado alguien no contesta gracias si ahora voy con el ojo que lo cató por graciñas tío un besito graciñas por ese prime bienvenido a la comunidad un abrazo tío bueno mira continuamos y luego lo de aliens por favor vamos a ver una cosa yo ya desesperado a chinchi le dije cómo va chinchi ya a ver qué pasa que dónde está la comedia ha sacado fotos a eso desesperado y virtua tío perdona que te he estado liado de concurro y vale las iba a ver ahora en directo hombres que tenía ganas de sacarlas ya cuando se habla de neogeo aquí ya sabemos todos que nos ponemos palotes directamente hablando en plata nos ponen se nos ponen los pezones erizados se nos erizan los pezones los pelos como escarpias las iba a ver ahora en directo si me las pasas mira tengo dos consolas de las que quiero desprenderme chinchi es un patentado no tiene negocio a dolores si no mañana además de algún juego algún juego si puedes mostrarla sin problemas no digas mi nombre si puede ser jose gutiérrez enrique tápalo en la medida que puedas o te bajan las fotos entre gmods entre gmods entre gmods el canal principal el canal secundario el twitch ir a cagar ir a mear ir a comer y dormir tengo el tiempo limitado chichi está la cosa plana está la cosa plana no digan mi nombre está por una medida que puedas te paso el modelo que quiero vender a pelo vale es decir no tengo transformador ni cable de vídeo en una de ellas la otra creo que es completa no que he pensado que para allí moste puede servir bueno puede servir para allí más y para todo una neo geo puede servir para todo pasado hasta ahora y recuerdo que a bajar la lista de vídeos salían todos ahora veo que solo llega hasta el stream del 4 de agosto es que no llega más sabe se beca no se ven todos tíos se ven diego forza de por solo hasta un hasta un dos meses por eso son cuatro de agosto porque son dos meses tío lo que se ve gracias corgetix por esos seis mesacos graciñas un abrazo dos meses antes tienes enlace en guas vale voy a voy a vamos ahora con lo de aliens vamos ahora con lo de aliens es decir no tengo transformador ni cable de vídeo que he pensado que para dimos te puede servir hostias mira me pone mira quieres fotos del interior va tras hago en un momento no hace falta del interior o sea una neo geo me descargo en tu boca suelta no y cuál es el serial 54 mil 54 mil bueno está bien no cierro más quieres fotos del interior no no ahí va ahí está la neo geo que se vende que me vende chin chi del interior pero no funciona porque me dice para allí mod igual se piensa que son para reparar o yo que sé no 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 funcionan funcionan sí sí funcionan vale tiene ahí un arañazo de gata son esas dos y aquí tiene el interior de una y cuánto quieres por ellas yo ya directo cuánto quieres por ellas todas estas fotos son de una vale esta sería una de esta me gustaría sacarme 350 chat 350 como lo veis por una consola y suelta neo geo de 350 suelta neo geo luego vamos con la completa que hay una completa si dale caña no prefiero en master system 321 vámonos hombre si me dice 350 no le voy a dar 500 quiero decir eso no es una negociación boncas que es esto vale que es esto si dale caña muy cuidado que va a ganar lo nuevo prefiero master system suelta pelada y mundada pelada y mundada está diciendo que sí dale caña si dale caña 55 por ciento de los votos no prefiero master 45 por ciento de los votos cuántas negocios tengo ya tengo dos una suelta y una con completa completa con un descargo en la boca mejor la chinosa a ver habéis dicho que sí pero no en mucha distancia tampoco a chita la bola de tarzana aquí está un besito 40 meses uno dos tres y cuatro un abrazo a chita con nosotros votar si es el dinero fácil dice que si dale caña a lo mejor 300 por estar suelta bueno dice 350 vale ahora te paso fotos de la otra damos unos minutos son palos japonesas japonesas las dos entiendo vale empiezo fotos de la segunda que incluye consola transformador japonés cable de vídeo instrucciones red card más la caja y corchos bueno gracias juan miel grande gracias juan miel grande sí señor ostris 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 ya la caja eh y el mando que se me olvidó decirlo pero la primera no tiene mando está suelta bueno bueno la caja la caja la caja falta carioca y hace falta carioca ahí eso te lo coge alguno de wallapop y le metemos carioca en la segunda con caja viene mando a vale 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 hay rasposis pero bueno por lo menos no hay carioca mejor eso que carioca verdad a ver carioca está ahí hay cariocas bueno carioca perdón rozosis hay hay que casi llega casi se ve de un lado a otro casi se ve de un lado a otro esto la pasó por por el asfalto el asfalto de de y z el asfalto la uso de llanta de neumático chinch y se la vendrían así ya desde japón bien más corchipán entero corchipán entero la consola que no está nada mal la verdad la consola es una doscientos setenta mil o por ahí no sé que tengo que verlo no 68 mil 68 mil creí que era una doscientos mira con lo que veo en 68 mil corchipán mando un poco difuminado aquí de jugar voy a poner la fresa ahí encima de la o de la neo geo adaptadores y mando bueno adaptadores de corriente y cable el el manual y la tarjeta de epilepsia bueno la tarjeta perdón de garantía la hoja de garantía que tiene tiene el serial de la máquina si sesenta y ocho mil ciento noventa pero no lo tienen en la caja no no lo tienen en la caja es que la caja le falta la pegatina no del serial no es serial match porque la caja ser el más con el manual vale serial match con el manual bueno más fotos más fotos los juegos el king of fighters noventa y cuatro noventa y cinco el samurai shadow uno y dos a ver que que más dice chichi puedo sacar nuestra conversación en directo estas son las fotos de la segunda completa de esta me gustaría sacarme unos 600 unos 600 chas como lo veis pol pol 600 por la completa en el estado que la veis dale brío dale bueno eh dale caña eh o eh mejor Dreamcast 3 2 1 vámonos votamos dale caña está ahí arrasando ahora mismo me la quedo yo dice tony games por una 600 por 600 una ps2 del futuro te la coge canad y la pone 1200 ah no canadian sí pero bueno hay que ganar 750 a las dos a ver es un poco apurar no es un poco apurar es un poco apurar los juegos no van los juegos no van los juegos no van habéis dicho 61% y 39% mierda espera los manuales vale me pasaron los manuales las fotos de los manuales tengo algún juego más que usado para mejorar los míos aún tengo que mirarlos hacer fotos es para otro día a ver si puedo sacarlos vale ahí está vale juegos son estos aunque estoy pendiente de revisarlos hacerle fotos en la foto no aparece un king of fighters 94 como no se aparece que tengo en otro sitio no le puedo sacar foto ahora cualquier cosa estaré por el chat los juegos no van van las consolas una 600 la otra 350 una 600 la otra 350 dice chin chin serían 950 las dos sumando los dos precios de chin chin la segunda la completa está en precio la segunda la completa está en precio con la caja así diría que incluso cuesta venderlo por 600 es que la completa está muy bien de precio está bien de precio la completa yo me fiaría que yo quiero vender la mía y tengo sondeado el mercado vamos a ver una cosa vamos a hacer a ver una cosa le propongo el chat lo siguiente le propongo el chat lo siguiente sorteo no sorteo no subasto ahora aquí ahora mismo las dos consolas y lo que se saque se lo lleva a chin chin y si supera el precio que ha puesto por las dos consolas me lo se lo lleva a papá se lo lleva a papá firma chin 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 firma chin 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 firmas hay firmada o no hay firmada se subastan se subastan y si no llega pues se lo lleva a chin 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 se lo lleva a chin chin y ya está se lo lleva a chin chin y ya está y si supera lo que supere se lo queda a virtuonesto si supera algo que no sabemos ese es el punto yo necesito sacarme lo mío no puedo menos sorry yo no te estoy diciendo que sea menos no que tienes miedo de que sea menos la subasta no tiene tienes miedo de que sea menos la subasta si no llegamos pones tú la diferencia si no llegamos pongo yo la diferencia chin 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 una subasta es muy relativa chin chin te voy a hacer una oferta por las consolas esto se pone duro eh no te estoy haciendo el lío a chin chin te estoy haciendo el lío a chin chin te estoy haciendo el lío a chin chin tú crees el precio de partida es un poco menor el precio de partida es un poco menor a mí sí que me interesa sí que me interesa la subasta gracias por esos 27 mesacos a ver es que aquí pasa una cosa aquí pasa una cosa acabo de ser padre no voy a aceptar menos de lo que he propuesto si quieres jugártela júgatela tú yo no puedo el problema son los estados que cuando compramos cosas de ese tipo muy importante preferimos pagar más pero en buen estado y si falta lo pones tú haz la subasta lo que pase de 950 para ti y si falta lo pongo yo y y y y y si y también una manoliña voy a hacer voy a hacer dos manos voy a hacer una mano dos manos hombre vamos a ver yo creo que yo creo yo porque le ofrezco eso porque sé que a los 950 a los 950 que es lo que pide por las dos consolas creo que podemos llegar se llega a los 950 vale entonces logro que chinchi venda sus consolas y yo me llevo un café que serán 20 euros o 30 euros que es lo que estimo en cuanto terminará o 50 euros por los servicios de darle pongo el canal hago el servicio de la subasta el tal hombre es más o menos que eso es más ese es el punto con una manuela dos manos compensas gracias rx32555 por esos 31 mesacos graciñas además es seguridad para él y el comprador también y además ya lo tiene vendido y tira para adelante que yo creo que a ver igual la suelta no sé a los 350 hombre si no llega a los 350 tal pero ese es el punto no estoy seguro de que el chat haya pena con 950 más para soltar aquí ahora no 950 sino soltearlo por separado una y la otra ¿sabes qué pasa? que yo tengo yo ya dos neogeos dos neogeos tengo una suelta también no me seas yo te la he ofrecido a ti no al público subasta no entraba en mis planes hombre yo es una propuesta chinchi eh es una propuesta que ya está es una propuesta lo sé pues es que 350 consola, mando y cable sin caja funcionando si no tienes 3 neogeos no eres coleccionista pon precio de salida y listo no él me lo ofreció a mí no quiere hacer subasta vale eh vamos a hacer una poll poll 950 las dos las dos compra eh pasa ofrece 900 3, 2, 1 pipa votamos 3, 2, 1 votamos para Gizmo para Gizmo para Gizmo está muy reñida la cosa eh al final es aquí donde se decide eh está reñidísima la cosa está reñidísima la cosa está reñidísima la cosa está muy reñida muy muy reñida mínimo mínimo un acá miras que hay ahí para remontada va a ver remontada va a ver remontada no me lo creo no me lo creo no puede ser verdad no puede ser verdad que va a haber remontada ojo que va a haber remontada siempre pasa así siempre remontada ojo 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 empate hay empate compra siempre dices que comprar no te sale a cuenta para dimos por tema hacienda yo no tendría problema en darte mis datos dice compra 49 ofrece 949 a ver a chichi no le va a pasar nada porque chichi si me da sus datos no creo que le vayan a decir nada por esta por esta venta es decir no va a haber problema que si a mí me viene bien que yo lo declararé pero no van a ir ahí a chichi a por por eso vale o sea que no va a tener problema en eso chin chin hubo empate hubo empate 900 por las dos yo siempre tengo que buscar rebajiña siempre 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 voy a la rebajiña siempre negativo contra oferta mil con un kino fighters 94 me dice que no que mil me pone el kino fighters 94 y mil y son mil euros por las dos con el kino fighters 94 chichi es muy buen tío chichi es lo mismo son 100 pavos aproximadamente cuánto vale el kino fighters dicen que hacían si pero lo quiere para hacer un pack pero funciona al co si funciona todo o sea son 900 más 100 del king o sea me llevo el kino fighters por por mil al co sipper a a yo a a a a a a a a estoy haciendo la búsqueda chichi fotos del king of fighters fotos del king of fighters fotos del king of fighters chichi fotos del king of fighters fotos del king of fighters necesitamos las fotos del king of fighters de uno vale sácame de uno del que tengas ahí flip pero también has dicho que la neo geo no 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 menuda semanita pues sí 975 pues con más razones buena oferta el rataerte ya no quiere negocio tony garcía x tranquilo tony garcía x tranquilo espera que está haciendo chinchi las fotos del king of fighters vale está haciendo las fotos del king of fighters milas 2 y king of fighters creo que ajusta más a un precio que te satisfaga ahí están las fotos y Gracias. Yo no puedo sostener una negociación así. Me como las uñas y los dedos. No, del interior del liser no. Tiene roturas el estuche. Este otro lo he hecho así, pero te pondría otro sin roturas. ¿Y cuánto querrías por todo el lote, Chinchi? Por los cuatro juegos y las dos consolas. Entiendo que el otro King of Fighters está bien, ¿no? También. ¿Cuál es el precio de todo? Primero. Gracias. Sinceramente, no había pensado en todo. Tengo que valorar mejor el estado de los juegos. No me atrevo a dar un número en directo. Tiene que estudiarlo, Chinchi. Mira, tema NeoGeo. NeoGeo, la consola. La consola, consolas. Vamos a hacer artículos vendidos. Lo ponemos en todo el mundo. Pero claro. Bueno, esta es norteamericana y tal. Esta parece que es nueva. 1300, 1200. Una NeoGeo con juego ya. Ya, eh. Bueno, estos son los precios más caros. Las hay por 700. Con caja, 700, 725, 717, 679, 671 con caja en Japón. Claro. 631 con caja desde Japón. Luego pagarle las aduanas y eso. Es buen precio. Es buen precio. Es buen precio. Es buen precio. Pero. Pero no voy a entrar. No voy a entrar. Le voy a pedir perdón a Chinchi. No voy a entrar porque no lo tengo claro. Primero. Si hubiese algún juego en el que yo pudiese mejorar alguno de los míos. Si alguna cosa de la consola también, pero comprar para luego deshacerme de ello. No le veo sentido. Y si te vas a deshacer de ello. Yo que sé. Si es para venderlo, claro, para yo coger, comprarlo y luego deshacerme de ello. Spinecard. Por eso era para Gmos o para sortear. Es lo primero que te propuse. Si, lo sé, pero en Gmos no hemos hecho ninguna Neo Geo. No hemos hecho ninguna Neo Geo. Y sortear, tengo otras vías de sorteo que son consolas de Gmos. Vale. Entonces no termina de... No termina de... No, por eso te he propuesto lo de la subasta. Para que se la llevas un suscriptor. ¿Eh? Para que se la llevas un suscriptor. Entonces igual hay algún interesado. ¿Vale? Igual hay algún interesado. Algún suscriptor. Que se la compra a Chinchi. ¿Hay algún interesado que la quiera? Que quiera el lote de Chinchi o las Neo Geo de Chinchi. ¿Y ya? ¿Lo sabía? Pues yo creo que sí. Si los hay. Si alguien lo quiere. Que me pase. Me dé por Twitch. Evidentemente. Que le manden un susurro a Chinchi. Y hablad con Chinchi. Directamente. ¿Vale? Yo creo que lo han dicho varios. Que les interesaba. Hombre. 60 no creo. Pero sí había alguno por ahí. Yo creo que es un buen precio. Está un precio bien ajustado. El precio es bien ajustado. Pero es que yo ya las tengo. Y para después deshacerme de ellas. ¿Eh? Ese es el punto. Ahora es cuando hay que sacar la billetera. Salid que los hemos visto. También hay una cosa. Para Gmods. Una Neo Geo. No las querías para hacer mods. Es que ¿qué mods voy a hacer con la Neo Geo? Ponerle a Unibios. Y es que ahora la gente. No quiere modificar sus Neo Geos. Porque claro. Ahora ya suelta es un artículo de colección. ¿Eh? Suelta es un artículo de colección. ¿Por qué no es el propósito de la tienda? Sí. Pero Neo Geos. No tienen demanda. Mucha demanda en modificaciones. Tienen Game Boys. Tienen NES. Tienen Super. Tiene la Play. Tiene la Game Gear. La Saturn. Incluso más que la Neo Geo. Me han pedido. Neo Geo me ha preguntado. Uno o dos. Solamente. Uno o dos. De todas esas cientos de personas que me han hablado. Uno o dos. Uno o dos. Me han dicho lo de la Neo Geo. Entonces. ¿Vale? No me has dado precio todavía. Yo sí. Pero no me has dado precio. Dije. Me has pedido precio. De la Neo Geo. Yo creo que te he dado el precio. ¿No? O no te he dado el precio de la Neo Geo con Unibios. No lo recuerdo. Es que tengo tantos mensajes. Tío. Que. 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 Igual se me pasó. Mándame el mensaje o lo que sea. Neo Geo con Unibios. Joder. Pues he contestado a todos los que me pidieron Neo Geo con Unibios. Ah. Te he dado el precio de la PC Engine Duo RX. ¿Vale? Es que me han pedido más PC Engine Duo RX que esta. Ese es el punto. Pero bueno. De todas formas. Que hable con Chichi. Mandarle un mensaje a Chichi. Y. Y adelante. Que está muy bien. Que está muy bien de precio. ¿Vale? Que está muy bien. Que está muy bien. Que está muy bien. Que está muy bien. Gracias.